Visum del Grupo Miranza ha acogido durante el día de hoy la visita de una veintena de pacientes con síndrome de Down, miembros de la Asociación para la Integración del Discapacitado del Mar Menor, a los que se les ha sometido a una exploración oftalmológica gratuita como parte de una campaña de detección precoz de patologías oculares a este colectivo. Desde hace ya años veníamos observando que estos muchachos tienen una anomalía en la córnea que no era tan rara como decían sino que era mucho más frecuente hasta el punto de que veíamos también manifestaciones corneales que no eran las correspondientes a las descripciones clásicas. Eso nos iba a hacer un estudio que hemos estado casi diez años haciéndolo porque síndrome de Down es una enfermedad rara y muchos no acaban naciendo como sabemos hoy día y hemos podido demostrar y lo hemos publicado en una revista internacional ya en tres publicaciones sucesivas que la totalidad de los muchachos con síndrome de Down padecen una keratopatía, es decir, una enfermedad corneal. Los trabajos dirigidos por el doctor Allió han permitido confirmar que todos los pacientes con síndrome de Down tienen algún grado de alteración corneal de menor o mayor gravedad. Es fundamental porque estos pacientes sufren de alteraciones en la córnea que los oftalmólogos llamamos ectasias corneales y estos tratamientos si se tratan de forma precoz tienen un muy muy buen resultado porque previenen la formación y la progresión de esa enfermedad pudiendo estos pacientes beneficiarse de una mejor visión y de evitar problemas posteriores. Además es que si no se tratan, es decir, si no se detecta precozmente y no se trata, muchos de ellos pueden acabar con unas córneas totalmente deformadas que pueden requerir tratamientos como el trasplante corneal. Para nosotros supone lo más porque la asociación AIDEMAR lleva trabajando 40 años intentando atender todas las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. Tenemos un gran número de personas con síndrome de Down y claro, esto supone poder saber más. Normalmente los niños con síndrome de Down suelen tener problemas de visión muy chiquititos, pues todo esto va a ayudar a prevenir posibles problemas y a mejorarles la calidad de vida. Que se han llevado a cabo hoy en la clínica alicantina se han incluido pruebas con la última tecnología para medir el grosor, curvatura, regularidad, elasticidad y otros aspectos de la córnea. Además se han realizado pruebas de refracción y exploración oculares completas, ya que los pacientes con síndrome de Down también son más propensos al desarrollo de cataratas en edades tempranas y altas miopías. Yo tengo el tematismo miópico. ¿Y te molesta o tienes que llevar gafas desde muy pequeñita, Pilar? No, desde muy pequeñita no. ¿Cómo no? Las posiciono después. Al final muchas veces los síndrome de Down a nivel oftalmológico no reciben el cuidado o lo que es la evaluación que debieran, puesto pues por el retraso cognitivo y muchas veces la situación social hace que esos pacientes quizás no reciban la atención oftalmológica que debieran y realmente este es un grupo de pacientes que tiene una alta prevalencia en enfermedades oftalmológicas, principalmente a nivel de córnea, donde nosotros en nuestros estudios, además estudios publicados internacionalmente, demuestran que prácticamente la gran mayoría tienen en algún tipo de, en algún diferente grado, un tipo de enfermedad corneal, ¿de acuerdo? Entonces esa creatopatía y además de problemas de superficie ocular que tienen con mucha prevalencia pueden llevar potencialmente a la ceguera. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico precoz de estos pacientes para de esa manera hacer el abordaje terapéutico en el caso de ser necesario y prevenir una limitación visual que puede ser potencialmente severa y que además si eso se le asocia el retraso cognitivo que tienen estos pacientes, pues puede llegar a ser potencialmente devastador. El foco principal de la actividad del grupo Miranza se centra en la cirugía de media y alta complejidad, así como en la investigación, prevención y tratamiento de patologías oftalmológicas con las tecnologías más avanzadas y cuentan con más de 600 profesionales en sus clínicas repartidas por toda España.